Vamos a ver si os gusta esta nueva idea, que bueno, no es que me la haya inventado, muchísimo menos Bueno, cactus, me he decidido a comprar unas... mirad, ¿lo veis? Me he decidido a comprar estas piedrecitas que venden en los... o sea, en cualquier tienda para los peces, en los acuarios Y bueno, me he decidido a ponerle un poquito de color a los cactus Previamente hice una prueba, a ver si iban a ser de esas malas que destiñen y tal, las puse en agua y bien Eran buena calidad, no habéis tenido, porque cuando he tenido pecera, les he puesto Y bueno, y empezaba a destiñir, hasta que las tuve que tirar Y bueno, aquí tenemos, como estáis viendo, mirad esta puntia, que monada, ¿no? ¿Qué os parece? Queda precioso Bueno, y eso sí, quiero que me digáis, me pongáis un mensaje Esto es una pequeña encuesta, ¿eh? Y me gustaría que me dijera si os gusta más Con color, los cactus, de piedrecitas o sin color Color o sin color, o la tierra al solado, ¿vale? Bueno, por ejemplo, vamos a continuar viendo y ya, así opináis luego Mirad, este es una cabecita de viejo Con sus canas Precioso, no me acuerdo del nombre Marmilaria senilus, algo de senil, no me acuerdo Senilis No lo sé exactamente Senilis, creo que sí Aquí lleva demasiadas piedrecitas, podemos ponerle a otro Si con cuatro piedrecitas de colores, tampoco hace falta tantas Pero bueno Ahora quiero comprar verde turquesa, me encanta O así, mirad que soso queda, ¿no? Queda un poco soso Así, ¿no? Alguna piedrecita de color Quiero, ya os digo, verde turquesa Así quedan, pues ya lo sabéis Que normal y corriente, sin piedras Además, me gustan las piedras, sean de color o no Porque como tienen poca raíz Lo mismo los cactus, que las suculentas se suelen volcar Y la piedrecita le da un punto de apoyo Que bueno, que me gusta A esta le quité todos los hijos que tenía Pero aquí se le ha quedado un agujerito y está saliéndole algo Yo creo que más hijos Madre mía Porque estaba, que digo, se me va a fastidiar y me encanta Esta, pues quiero hacerse a grande, claro ¿Cómo se llamaba esta? Rebutia, eso, una rebutia Fabrici Y bueno, otra cabecita de anciano Esta, más grande La piedrecita, pues le aísla un poquito de la humedad Que suelen tener por la base Y bueno, a mí me gusta, ¿no? Fijaros que melena Toma un primer plano Que se vea nítida la pelusilla ¿Se ve perfecto o no? Creo que sí Me encanta Pues decidme si sois tan amables ¿Cómo os gusta más? ¿Con piedrecitas? ¿O si este cactus me encanta? Porque mirad, no pincha nada Y tiene lleno de pinchitos Pero es un pinchito que da gusto Como una esponjita Será otra mamilaria Pero no pinchosa Y si son tantísimas especies Que no me sé todos los nombres Esto es parecido a la opuntia Y será alguna opuntia Pero que tampoco pincha nada Y muy fina Como papel de fumar Bueno, un poquito menos que papel de fumar Pero casi Bueno, esta es de mis últimas adquisiciones Quiero hacerme de otra más grande Y quiero hacer un ejército Pero bueno Son algunos No son todos los cactus que tengo, claro Pero con algunos Ya he puesto las piedrecitas Y me gusta Me gusta dar un toque, ¿no? De color Bueno, pues esto va a ser un vídeo muy ameno Que está a punto de finalizar Y bueno Pues como os digo Me podéis decir Cómo os gustan más Estas me encantan Como ya os he dicho Ciento de... La opuntia de pincho blanco Y bueno Pues como veis No tiene nada Esta está Sin nada de color Pero bueno Pues esto es lo que hay Bueno Espero que os haya sido ameno el vídeo Y bueno Pues que me despido Que me despido Hasta el próximo Venga, hasta pronto Chao 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 Chao